Darwin Ruiz es un reconocido hombre de danza urbana en Barranca Bermeja quien ayer fue víctima de un robo. Relata el maestro cómo fue la actuación de los forajidos. Dejamos el vehículo como un único corriente, lo dejamos aquí afuera de la academia porque iba para clases, venía de un montaje y pues lastimosamente cuando salía a la hora ya encuentro el vidrio partido de la parte de atrás del carro y se me habían llevado como un bafle que tengo ahí que es mi fuente de trabajo, un bolso en el cual tenía pues un pago que me habían dado y mi cartera con todos los documentos. La policía conoció el caso y esto fue la respuesta que obtuvo de ellos. Me dijeron que pues eran los mismos casos que estaba pasando común y corriente por acá por el sector del recreo que normalmente puede ser indigentes o personas que ya saben cómo manipular este tipo de cosas porque el vidrio no sonó cuando lo partieron, entonces tienen que saber cómo se hacen las cosas y pues dicen que no, que están buscando las cosas a ver qué pasa pero pues es como complicado. Con lo sucedido el maestro recomienda a quienes dejan los vehículos fuera de su casa tener mucho cuidado por la actuación que ya le ocurrió a él con este robo. No tener tanta confianza, yo creo que no dejar nada en el vehículo, así sea por 20, media hora, así sea fuera de su casa, no dejarlo, tratar de guardar todo, de cerrar muy bien las puertas de la casa y todo porque pues uno lo que nos decía el policía era que ahora los ladrones de alguna u otra manera también están adelgazándose para poderse meter en cualquier hueco y poder salir con la misma, entonces tienen mucha astucia, así que no podemos dar papaya. Formulada la respectiva denuncia penal, se espera ahora la actuación de las autoridades por parte de los ofendidos.